¡Señor! ¡Vamos a oír el señoras y señores que vayan preparando un brindis! ¡Se llama cada paso! ¡Éxito del perrón! ¡Venga César! ¡Venga César! ¡Venga César! ¡Venga César! ¡Venga César! ¡Desesperado! ¡Despotivado! ¡Desinticinado! ¡Venga César! 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 con sabor dice para los malditos tóxicos para Lupita la Bella ya presentes hoy ¿con quién? para los recién casados Juanita y Rafael para los padrinos de la nación Santos y Rosa gracias a Santos por la invitación y nos vemos el próximo 28 de mayo allá en Guadalupe Cote con la familia Pedraza estaremos compartiendo pizza con grupos Los Gigantes de Puebla directamente desde Puebla allá nos vemos el 28 de mayo pero que sentimiento mira cada día cada día cada día lo que están me sirviendo que no es para mí que será para mí que tengo miedo que no me sea feliz que no me sea feliz que no me sea feliz en la voz Hugo Antonio Domínguez es el perro ¡Gracias!